Hero Motocorp presentó en Perú la emblemática motocicleta Han 160R como parte de su estrategia 2021 de nuevos productos para nuestro mercado. Entre las bondades de este nuevo modelo que fue presentado a nivel global no hace mucho tiempo, la Han 160R viene equipada con tecnología y características superiores, un atractivo diseño y mejor rendimiento como parte de la promesa de ofrecer ingeniería de calidad con una experiencia de conducción interesante que ayudará a la marca a aumentar su presencia en Perú. Adicionalmente, esta incorporación que es distribuida por Socopur desde el año 2013 tiene un motor refrigerado por aire de 160 centímetros cúbicos, 10 sensores inteligentes y un avanzado sistema de inyección electrónica de combustible que ofrece una potencia de 15 caballos de fuerza a 14 newton metros de torque. La motocicleta tiene una de las mejores relaciones potencia-peso en su clase gracias a su bajo peso en seco de 138,5 kilogramos. Por si fuera poco, la presencia de un freno ABS en la rueda delantera y un paquete de iluminación LED que promete brindar seguridad a cualquier hora del día, también se ha desarrollado un diseño que realmente evoluciona y deja atrás aquellas concepciones estéticas de la marca en el pasado. Finalmente, Giro Motocor, a través de Socopur como distribuidor exclusivo en el Perú, cuenta con una amplia red de distribución en todo el país, incluidos concesionarios y centros de servicio que proyectan ampliar aún más en un futuro cercano. La elegante Han 160R ya está disponible en todos los distribuidores de Socopur en todo el país a un precio de 8,390 soles.